Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri, vídeo que no directo porque últimamente solo hago directos, ya lo sabéis, pero la ocasión lo merece, hay que grabar vídeo porque hoy es día de lanzamientos y los días de lanzamientos siempre se celebran. Bueno, seguro que ya estáis cansados de ver material de este tipo, pero bueno, aquí están también, ¿no? Comienza Liga Este, comienzan los chicles de la Liga, comienza Megacrax, comienza la temporada 21-22 para los cromeros, aquí en nuestro país, en España, aparte de que hay otros lanzamientos como Adrenaline de la Premier, bueno, en fin, más cosillas que van apareciendo, Match Attacks que vendrá dentro de poquito, pero bueno, comenzamos con esto, ya han llegado multitud de cosas, los chicles de la Liga, como os decía, la nueva lata, que es la novedad de este año para Liga Este, la lata del 50, ahí se ve, ¿no? Del 50 aniversario con cromos exclusivos, Megacrax, que este año promete también, el año pasado fue una gran colección, este año tiene toda la pinta de que también, y sobre todo, pues la reina de la corona, que es Liga Este, ¿no? Liga Este, con esos cromos con el formato amarillo en homenaje a esa colección antigua del año 72-73, y que vamos a abrir unos poquitos sobres para ir comentando un poco, pues, lo que va saliendo, ¿no? Independientemente de que, bueno, después en los directos de Twitch también abriremos más cosillas e iremos viendo, pues, las diferentes cosas que nos van saliendo, pero bueno, vamos al grano y... Y, venga, vamos, vamos a ponernos a abrir, venga, vamos allá. Bueno, pues, nada, ya estamos aquí, también tengo el álbum, ¿vale? El álbum con la revista Jugón, pero bueno, el álbum ya lo habéis visto seguramente en otros compañeros youtubers y tal, o seguramente ya lo tendréis, entonces es tontería que me ponga yo aquí a abrir el álbum, cuando realmente es un álbum que ni siquiera voy a utilizar, ¿no? Porque el que vamos a usar, o el que yo voy a usar, es el Tapadura, que ya está a la venta. Son 20 euros, ¿eh? El álbum Tapadura, pero merece mucho la pena. Vamos a abrir esta cajita, vamos a ir comentando un poco lo que nos va saliendo para ver qué tipos de cromos nuevos hay, el diseño, el tamaño, etcétera, etcétera, porque yo los he visto, pero no los he tenido en la mano. Así que, vamos a empezar a abrir. Uy, 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 que me cargo la caja ya de primeras. Ahora, empezamos bien, empezamos bien. Vamos a coger unos cuantos sobrecitos, ampliamos el plano, dejamos aquí a nuestro dios, a nuestro mesías, Joel Poyampalo, para que nos dé suerte en esta apertura. Y vamos allá. Bueno, primer sobre del canal. A ver si enfocas. Enfoca, enfoca, enfoca. Ahí está. Primer sobre del canal de la temporada Liga Este. Ahí está, 80 céntimos. Se mantiene el precio, que es algo de agradecer. Y parece que empezamos fuerte. Bueno, empezamos fuerte con el buscado Pedri, ahí en el FC Barcelona. Primer cromo de esta colección, aquí en Papadriland. Pues lo tenemos ahí. Pedri, el tamaño, pues parece que, vamos a ver, es más grande que la temporada pasada, ¿no? Vamos a hacer la prueba, porque tengo aquí uno de, no sé, que lo tengo aquí en plastificado. Aquí está. Tenemos uno aquí de Vallejo el año pasado. Y efectivamente, es más grande. Han vuelto al tamaño que tenían de hace dos temporadas, ¿no? Hicieron el formato este nuevo, que no cuajó demasiado. Creo que fue uno de los peores años en ventas de Panini en toda la historia. Bueno, pues nada, pues que mandamos por teléfono. Estas cosas pasan en vivo, en directo, y las grabaciones también. Lo dicho, un cromo tamaño hace dos temporadas. Han vuelto al formato más grande, ¿no? Han vuelto al formato horizontal. Y con ese homenaje a la Liga 72-73, que fue la primera colección de Liga Este, con ese fondo amarillo, que es bastante novedoso, pero que a mí me da la sensación de que realmente, al final, va a acabar cansando. No tanto amarillo. Amarillo es un color como bastante chillón, ¿no? Y el blanco es como más neutro, ¿no? Los cromos con fondo blanco son más neutros y no te dan esa sensación de cansancio a la larga. Me da a mí esa sensación, pero bueno, son cosas mías, no cosas de viejo ya, cosas de... En fin, bueno, tenemos a Pedri, ¿vale? Ahí está. La posición en el campo, la foto de carné, el escudo, la foto en acción, como siempre, con las comisetas de la temporada pasada, ¿vale? En la estrella, me parece que es porque es internacional ya, con la selección española, 2002, fecha de nacimiento, peso y altura. Y, ¡epa! Y en la trasera, pues nada, el número y el nombre, etcétera, etcétera. Y las letras para la promoción super golazo, que bueno, ya sabéis, como siempre, lo del balón, etcétera, etcétera, etcétera. Es el código para la colección virtual, que ya está vigente. Y tenemos el primer cromo de ADN en la Liga, que es una de las novedades de este año, con jugadores históricos. Ha metido, no, ha metido a Bebeto del Deportivo, increíble, no me puedo creer. Bueno, en este caso, el primero, pues, Paolo Futre. Ahí lo tenéis. Fue una estrella en el Atlético de Madrid, del 87-93, y estuvo también en la 97-98. 173 partidos, 38 iguales, con 7 temporadas en total en primera división. Pues estos son una chulada. Aquí igual en esta imagen no se aprecia mucho, pero esto es dorado, ¿vale? Luce mucho mejor en vivo que en la grabación, ahí con las fotos de rigor y todo eso. Y tenemos otro, nos han salido dos en el mismo sobre, y otro colchonero, Milinko Pantic. Otra leyenda que estuvo tres años en Atlético de Madrid y que dejó huella en ese Atlético del doblete. Ahí está. Milinko Pantic, un grandísimo lanzador de faltas y de saques esquina y de todo, de balón parado, brutal. Tiene un guante en la pierna derecha. Y, ojo, que viene aquí un trofeo, un campeonato de liga. No me lo había fijado porque aquí Futre no lo tiene, pero sin embargo, Pantic sí que la tiene aquí, la liga, efectivamente. Y, ojo, pero ¿qué ha pagado? Tres en un mismo sobre. Tres en un mismo sobre. Ronaldinho, Gaucho, 2003 al 2008, dos ligas con el FC Barcelona. Ahí está. Cinco temporadas en primera división, 145 partidos, 69 goles. Otro ADN de la liga. Guapísimo este de Ronaldinho. Y Gonzalo Melero en el Levante y Ronald Araujo del FC Barcelona también. Así que, joder, empezamos bien, ¿eh? Es un grandísimo sobre. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis cromos en el sobre y muy, pero que muy bien, ¿eh? Esta temporada la colección va a merecer mucho la pena, yo os lo digo, ¿eh? Va a merecer mucho la pena. Continuamos. Primer escudo. No es brillante, ¿eh? Viene igual que los jugadores. Sin brillos y sin nada. Ahí está. Escudo de la Real Sociedad, de los Churriordín. Sergio Postigo, del Levante. Iván Alejo, en el Cádiz. Saúl Ñiguez. Ahí está, con el Atlético de Madrid. Eso es rumba, ahora ya va que iba al Barça. Pero bueno, al final nada. Primer fichaje. Eric García. Vaya Photoshop que le han hecho aquí. Fijaros, ¿eh? A ver. Fijaros, ¿eh? Si quiere la webcam, claro. No quiere. Le ha parecido tan feo el Photoshopazo que no quiere la webcam. No lo quiere enfocar. Ahí está. Es lamentable el Photoshop que le han hecho aquí. Es... Es horrible. Es horripilante. Fijaros que... Al más puro estilo de los 90. Photoshop del cutre. Del cutre, además. Ah. Qué dolor. Qué dolor, Eric García. Uf. Horrible. Esto tiene que meter una doble imagen porque no puede ser. No puede ser que dejen el cromo así. Y es el último fichaje número 4. Bueno, primer, último fichaje que no sale. Número 4. Y el escudo de Villarreal por aquí también. Que le ha metido un tono diferente de... Le han metido un fondo naranjita para que no sea todo... Todo... Amarillo el... El cromo, ¿no? Ahí está. Cómo cambia la webcam con la luz, ¿eh? Está dando la tarde. Bueno, lamentable. Os tengo que decir que es lamentable este cromo. La colección está muy chula. Pero este cromo es lamentable. Lamentable este que le hacía. Venga. Seguimos. Seguimos. Que me enrollo. Tenemos aquí a... Oyer. Hola, Zaval. Portero del Español. Suplente de Diego López. Recién ascendido, otra vez de huelda. El Español de Barcelona. John Guridi. Con la Real Sociedad. Martín Aguirre Gaviria. Con el Deportivo La Vez. Primer Rookie Impact. Bastida en el Cádiz. Otra nueva sección. En vez de RC de Rookie Card. Le han puesto la RI de Rookie Impact. Así. Sello Panini. Sello Panini. Otra sección nueva. De bueno. De jóvenes promesas que pueden... Pues eso. Partirla, ¿no? O sea. Tirar la puerta abajo. Como se suele decir. Pues nada. Ahí tenéis. Rookie Impact. Que tienen, pues eso. Brillo. Tienen un cierto metalizado, ¿no? Parece algo así. Cierto brillo. Los Rookie Impact. Hay algunos que son firmados. Me parece que salen en la lata. La veremos. La veremos. José Luis Gallán en el Valencia. Y Unai García en Osasuna. Y vamos a abrir estos dos que nos quedan por aquí. Para este primer vistazo. A Liga Este. Como mandan los cánones. Como mandan todos estos años. Este es el sexto año, creo. Seis años abriendo Liga Este aquí en YouTube. Yusuf Sabali. Fichaje del Betis. Esto es su presentación. Número dos. Fichaje número dos. Bueno. Ya tenemos dos fichajes. Para pegar en el álbum. Bueno. Cuando nos llegue el tapadura. Ya lo sabéis. Joan Sastre. También con el Mallorca. Recién ascendido. De vuelta otra vez. A la Liga Santander. Escudito del Mallorca. Y tenemos aquí. Aden en la Liga de Mostovoy. De este grandísimo jugador ruso. Que bueno. Vaya tarde se nos daban los derbys. Deportivo de la Coruña. Celta de Vigo. Charminia. Mostovoy. O sea. Carpin. Valerón. Bueno. Vaya partidazos. Y Mostovoy. Que es el representante del Celta. En el ADN. En la Liga. Del 96 al 2004. Ocho temporadas. Nada más y nada menos. Que en Vigo. Muchísimas temporadas en Vigo. 235 partidos. 55 goles. Leyenda del Celta. Hay que quitarse el sombrero. Jeremy Pino. Con el Villarreal. Y Edgar Badía. Portero del Elche. El peor portero que nos sale. Para mi colección de porteros. Y ahora sí. Terminamos con el último sobre de esta apertura. Después de la otra chapa. Con Mukhtar Diakabi. Que la webcam ya. Es que está viernes. Y no quiere trabajar. Está pensando en el fin de semana. Y ya no quiere trabajar. O está enfocando a Poyampalo. Y claro. Se centra en lo que no se tiene que centrar. Mukhtar Diakabi. Ahí está. Con el Valencia. El codiguito. Uuuh. Bueno. Sabéis que en el álbum vienen cuatro páginas. ¿No? Vienen cuatro páginas de cada equipo. Que es algo que lleva tiempo reclamándose. ¿No? A Panini. Que volviera otra vez a las cuatro páginas. Por la de queda de equipo. Y ahora hay un hueco para el jugador más destacado de cada equipo. ¿No? Pues aquí está Messi. Que ya sabéis que no va a seguir. Y esta es la gran cagada de este año de Panini. Meter a Messi sin tener contrato con el Barça. Independientemente de que fuera a renovar o no. Es que no tenía contrato. No tenía contrato con el Barça. Y lo ha metido igual. Y al final pues se lo cambian con patatas. Leo Messi. Jugador destacado del FC Barcelona. Ahí está. Clemen Lenglet. También con el Barça. Gabriel Paulista. Con el Valencia. Dani Rodríguez. El de Betanzos. Con el paisano. Yo nací en Betanzos. Yo soy del mismo pueblo. Nacido en el mismo pueblo que este hombre. Dani Rodríguez. Paisano del pueblo. Ahí está. Con el Mallorca. E Iker Muniain. Terminamos con Iker Muniain. Capitán del Athletic Club de Bilbao. Bueno. Pues. Liga este. Ya estamos aquí. Ya estamos otro año más. Ahora. A comprar sobrecitos. A ir completando. A esperar nuevas ediciones. Como todos los años. Segunda edición. Terceria edición. Cuarta edición. Pim pam. Pim pam. Pim pam. Y ahí está. Diseño novedoso. Color novedoso. Nuevas secciones. Hay la sección esta que no hemos visto aquí en los sobres todavía. Que es la Isla del Tesoro. Que vienen unos cromos brillantes. Guapísimos. Con los logros de máximo ganador histórico de la liga. Etcétera. Etcétera. Que están brutales. Seguramente los veremos en otra apertura. O si no los veremos en los directos de Twitch. Que suelo hacer siempre los fines de semana en esa plataforma. Así que si no me sigues en Twitch. No estás enterado de todo. Al 100%. Donde también hago sorteitos. Y hago cositas así. Así que nada. Nos vemos en los siguientes vídeos. Abriremos también la lata. Abriremos Megacrax. Por supuesto. Los chicles. Así que nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Gracias. Gracias.